Jeff Hardy, un luchador querido por miles de fans. Una persona que arriesgó su cuerpo numerosas veces, lanzándose desde los spots más locos con tal de entretener al público. Un underdog por excelencia, que alcanzó la cima tras muchos años de entrega y sacrificio, uno de los iconos de esta última década en la lucha libre profesional. Sin embargo, su adicción a sustancias lo condujo a momentos oscuros en su vida, y no tan solo afectó a él, sino que a los fans, a los luchadores, a los promotores y, en general, a la industria del wrestling. Sus actitudes antiprofesionales dieron lugar a momentos vergonzosos y decepcionantes. El 13 de marzo del año 2011, el pay-per-view Victory Road fue la gota que conmó el vaso. Jeff, en una sola noche, casi destruyó a TNA. Bienvenidos a un nuevo Detrás del KFEP. Hoy toca hablar del incidente de Jeff Hardy en Victory Road del año 2011. Jeff Hardy se unió a las filas de la WWE a mediados de los años 90. Con su hermano Matt se convirtieron en un tag team muy querido, y sus legendarias luchas TLC ante los Dalek Boys y Edge y Christian lo consolidó como un luchador muy popular. Tras varios años en la división tag team, a mediados del año 2002 comenzó en solitario. Conquistó múltiples campeonatos de media cartelera, y parecía todo correcto para el enigma extremo. No obstante, su conducta detrás de cámaras iba de mal en peor. El enigma extremo tenía un mal comportamiento, abusaba de las drogas, su desempeño en el ring iba deteriorándose, y constantemente llegaba tarde a los shows e incluso, en algunos, llegó a no presentarse. La WWE le dio un ultimátum. ¿Iba a rehabilitación o perdía su trabajo? Jeff se negó y terminaría siendo despedido en 2003. El próximo año firmó con TNA, y estaría por dos años, en donde encabezó varios pay-per-views. No obstante, Hardy siguió con la misma actitud. En el evento Heart to Justice del año 2005, debió luchar ante Raven, pero este no apareció en el show y fue suspendido. Y lo mismo sucedió justo a final de ese mismo año. Fue programado para luchar en el pre-show de Turning Point, pero una vez más, Jeff no se presentó al evento y de nuevo lo suspendieron, para finalmente ser despedido. Al acto regresó a la WWE en agosto del año 2006, y con su hermano Matt regresó a la división TAG. Los fans estaban contentos al ver a Jeff de vuelta. Este se fue haciendo cada vez más popular, y en Armagedón del año 2008 ganó su primer campeonato mundial. Hardy estaba en la cima de su carrera, pero su actitud volvió a sabotear su gran momentum. En su segundo paso, en la WWE, fue suspendido por fallar la política de bienestar en marzo del año 2008, perdiendo el campeonato intercontinental a causa de ello, y dejándolo fuera del combate del maletín de dinero en el banco de WrestleMania 24, en la que estaba destinado a ganar la lucha. El mismo año, se vio involucrado en un incidente en el aeropuerto de Nashville, en donde no lo dejaron subirse al avión por estar demasiado bebido. También, Jeff no aguantaba el estricto calendario de la WWE. Big Show recuerda que veía en Jeff algo que no funcionaba, que estaba cansado y que no aguantaba más. Es por ello que el enigma extremo abusa de las pastillas pa'l dolor. Aún así, el propio Hardy afirma que la culpa no era del calendario de la WWE, sino que únicamente de él. Finalmente, el 28 de agosto del año 2009, se despidió de la compañía, dejando en lágrimas a miles de fans. Justo semanas después, Jeff sería arrestado por tres diferentes cargos de tráfico de drogas. Este compraba en cantidades ilegales y por poco, terminó yendo a la cárcel. En 2010, Jeff regresaría a TNA, y allí empezaría a sentirse un poco mejor. Pero de nuevo, su actitud terminaba arruinando todo. El propio AJ Styles estaba contento de tener a una gran estrella como el enigma extremo en el roster. Pero el problema era que este siempre se perdía en el backstage, y era muy difícil encontrarlo. Incluso en TNA, había varias personas que estaban única y exclusivamente para encontrar a Jeff Hardy en los vestuarios, ya que este siempre se escondía. El mismo año, 2010, Hardy protagonizó uno de los momentos más vergonzosos de su carrera. Lo grabaron totalmente drogado, burlándose de CM Punk, y se viralizó el video en internet. CM Punk, creo que eres un nerd. Yo me hizo CM Punk un superhacer. ¡Bam! Oh, no podemos hacer eso en tu compañía más, pero en este mundo, podemos hacerlo todo lo que queremos. CM Punk, tu camino no es la manera correcta, hermano. Todos somos como tú. Yo preferiría vivir en Pluto. El propio Jeff dice que es uno de los momentos más decepcionantes de su carrera. Y la bomba estaba por estallar. Corría el año 2011. El enigma extremo ganó el campeonato mundial de TNA a Mr. Anderson el 13 de febrero del mismo año, en el pay-per-view Against All Odds. Por otro lado, el contrato de Sting expiró a finales del año 2010. Si este hubiera firmado con la doble, tendríamos aquel Grand Dream Match entre Sting y el Undertaker en WrestleMania 27. Pero, tras no parar de insistir, Dixie Carter consiguió que Sting renovara su contrato con TNA, con la condición de obtener una oportunidad titular. Asimismo, el 3 de marzo, en Impact Wrestling, la leyenda regresó después de 4 meses de ausencia y derrotó a Jeff Hardy para convertirse en nuevo campeón máximo. En 10 días se celebraría el pay-per-view Victory Road y se estipuló el combate estelar, la revancha entre Jeff Hardy y Sting por el TNA Heavyweight Championship. El día llegó. Era el 11 de marzo del año 2011. Más de mil fans estaban ilusionados en el Impact Zone para ver el Main Event. Sting estaba muy emocionado por luchar con Hardy, mientras que el enigma extremo iba a luchar contra su ídolo de la infancia. Todo parecía correcto. Es ahí que sonó el tema de entrada de Jeff Hardy. Pasaba el tiempo y Jeff no aparecía. 10, 20, 30 segundos, Jeff seguía sin aparecer. 40 segundos transcurrieron hasta que finalmente apareció. Y claramente se notaba que algo estaba fallando. Jeff no estaba en condiciones. Al subirse al ring casi se cayó de la escalera. Este tambaleaba. Tenía la mirada perdida. Y el árbitro, Brian Hemner, rápidamente se dio cuenta de la situación y realizó la famosa señal X para indicar que algo iba mal. Brian informó al anunciador y a Sting de la situación, mientras que Hardy miraba como un paranoico a la cámara. Tanto Sting como el anunciador ya se vieron molestos ante la situación. Cuando terminaron de presentarlos, Eric Bitschoff salió en escena e improvisó como pudo la situación. Cogió el micrófono y anunció un cambio de planes. Mientras pensaba qué decir en un momento totalmente improvisado, le dijo en bajo a Jeff lo que debía de hacer. Y del mismo modo a Sting. Eric anunció que el combate sería sin descalificación y Sting, sin decir una sola palabra, lo golpeó para dar inicio a la lucha. Sonó la campana y Jeff Hardy durante un minuto huyó de su rival, burlándose de la gente, amagando que iba a echar la camiseta. Sting no soportó más y fue seguida por él. Se puede notar en su expresión facial que estaba muy enfadado. Al fin, comenzó el combate. Hicieron un lockup y Jeff con su uña provocó un corte en el cuello de Sting. Este ya perdió completamente la paciencia. Le dio varios golpes, lo agarró fuerte del pelo, aplicó el Scorpion Death Drop y cubriéndolo de inmediato, el pin llegó a 3. Mientras Jeff lucía confundido, Sting no escondió su excepción y enojo. El público empezó a gritar bullshit, mierda, a lo que Sting respondió, estoy de acuerdo. Y allí terminó el show. Los rumores y las especulaciones sobre el bochornoso estado de Hardy aquella noche llegaron al instante. Bruce Prichard, uno de los creativos más reconocidos del mundillo, reveló que aquella tarde del evento Jeff Hardy se encontraba bien y que no hubo ningún problema a la hora de practicar la lucha con Sting antes de empezar el show. Sin embargo, justo cuando iban por mitad del pae por ver, Jeff Hardy desapareció. Hasta que varios empleados de TNA encontraron a Jeff Hardy inconsciente en los vestuarios. Ante esta situación, Eri Bichov y Bruce Prichard llamaron a la presidenta de TNA, Dixie Carter, quien regularmente estaba en la zona del público viendo el show. No obstante, Dixie, al ver a Jeff, les comentó que estaba bien y que no había ningún problema. En esta delicada situación, Bichov y Prichard están buscando una solución al problema. Prichard afirma que estaban en shock, que estaban literalmente sin poder creérselo, estaban en blanco, sin saber qué hacer. Y según reveló Eri Bichov en un documental de W Network, decidió que Hardy saliera como si nada. Pero una vez que se percató de la terrible condición de Jeff, cambió de planes y salió a improvisar. Una vez terminado el show, Bruce Prichard afirma que nadie supo nada de Hardy y que en las siguientes cuatro semanas no hubo señal de vida de Jeff, hasta que consiguieron contactarlo e informarle que estaba suspendido y que necesitaba una rehabilitación. Por su parte, Jeff Hardy hace unos años en el podcast con Cole Cabana habló sobre aquella fatídica noche, mencionando su adicción y su rehabilitación. Jeff dijo, Fue el calendario de la W lo que me llevó a consumir. Tú estabas en Raw, luego era viernes, sábado, domingo, lunes, y ya estabas de nuevo en Raw. Y así fue durante muchos años. Tenía mi forma de desconectar, como por ejemplo pintar, pero nunca tenía tiempo para ello. Y eso me llevó a tomar drogas, como el opioide, bicodín o el soma. No podía vivir sin tomarme esas pastillas, porque cuando me las tomaba, me sentía mejor. Cuando peleé con Sting en 2011, estaba tomando somas. Estaba muy mal y ni siquiera podía luchar. Fue la primera vez que me pasó. Es la cosa más tonta que he hecho en mi vida. Ni siquiera podía luchar con mi ídolo Sting. Él hizo lo correcto cuando me cubrió en el acto. Fue una revelación para mí. Sting hizo lo que tenía que hacer. Fue lo mejor para mí. Me hizo reflexionar y cambiar mi modo de vida. Después estuvo a mi lado para que volviese en óptimas condiciones al cuadrilátero. TNA pagó para que me fuera a rehabilitación y poder estar limpio. Esperaron por mí cuando tenían razones de sobra para haberse olvidado de mí. Siempre estaré en deuda con ellos. El pay-per-view finalizó y todos estaban enfadados con Jeff Hardy. Samoa Joe estaba muy decepcionado. Y sin dudas, a quien más le dolió fue a AJ Styles. Estaba muy decepcionado porque me dolió mi cuerpo, mi carrera, a este lugar. El fenomenal se rompió la espalda desde la creación de TNA. Y en una noche Jeff casi terminó destruyéndola. Incluso, en este segmento es mucho más comprensible el enfado de AJ. Si bien TNA convirtió este incidente en un pequeño ángulo, en una storyline, la frustración de Styles se puede ver claramente que no se aleja de la realidad. Desde el año 2002, el fenomenal se partió el culo por TNA. Y le cabreó que en una noche casi lo destruyera por completo. Estaba muy resentido porque casi le quitó su trabajo. Le dijo que él era responsable de la mala fama de TNA. Que él lo daba todo por la compañía y por los fans. Tras el incidente, TNA se disculpó públicamente con sus fans por no cumplir el estándar con el pague por ver y ofreció seis meses de acceso gratis a su servicio de on-demand a todos los que compraron el pay-per-view. Por su parte, Jeff Hardy fue enviado a su casa y cumplió con cuatro meses de rehabilitación. Sus planes para futuras semanas fueron tomadas por Bully Ray y el enigma extremo finalmente terminó regresando seis meses después, en septiembre. Es muy doloroso ver que tu ídolo de la infancia siempre ha estado lleno de problemas detrás de las cámaras. No ha sido una vez, ni dos, ni tres. Han sido muchas las que han dejado a Hardy en una muy baja reputación. Y es una realidad que toda la responsabilidad de lo que se vio en Victory Road es de Jeff Hardy. Aún así, si bien Jeff fue un impresentable aquella noche, fue una completa irresponsabilidad mandarlo a luchar. Como comentaba Bruce Prichard, Dixie Carter, presidenta de TNA, fue avisada del estado de Hardy. Y esta no le dio ni la menor importancia. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que una persona en esas condiciones no está para subirse a un ring. Puede lastimarse, lastimar a su rival o incluso al público. Prichard mencionaba que en backstage estaba en shock, sin poder creérselo y sin saber qué hacer. Pero antes de producir un fiasco y probablemente el momento más vergonzoso en la historia de TNA, podrían haber buscado cualquier tipo de solución, como sustituirlo. Ya sea que alguno lo atacara durante su entrada o como fuera, y que luchase un combate improvisado de 5 minutos ante Sting. Aunque no tuviera ningún tipo de sentido, que fuese algo completamente incoherente. Que a pesar de ser algo improvisado y probablemente mal hecho, al menos no llegaría a ser de la magnitud de lo que se vio el 13 de marzo del año 2011. Aún así, cabe recalcar cómo Eri Bichov pudo improvisar en una situación extremadamente delicada, informando tanto a Jeff como Sting lo que debían de hacer. Claramente, es difícil pensar que vuelvan a confiar en Jeff Hardy. Desde que regresó a la UW en 2017, ya fue arrestado múltiples veces. Actualmente hay rumores de un futuro push para el enigma extremo, que a muchos nos contenta, pero está claro que Vince trabaja con gente profesional y es difícil que se gane de nuevo su confianza. Pero bueno, a pesar de sus momentos oscuros, de su adicción, de su actitud poco profesional, siempre intentaré recordar a Jeff como el héroe de la infancia, aquel hombre que saltó desde el titantrón, aquel hombre que recibió un spear desde la escalera, aquel hombre que saltó desde el steel cage, aquel hombre que saltó encima de Edge, aquel hombre que saltó numerosas veces desde la escalera haciendo un swanton bump, aquel hombre que arriesgó su integridad física con tal de entretener al público y crear un momento inolvidable que quedase para siempre en la memoria de los fans. Hasta aquí este detrás del KFEP, espero que os haya encantado. Madre mía, 5 meses sin subir un detrás del KFEP, intentaré mantener esta serie con más regularidad. Aunque también tienes que comprender que estos videos me dan mucho, pero muchísimo trabajo. Así que agradecería muchísimo si pudiéramos llegar en este video a la meta de los 10.000 likes. Suscríbete al canal y activa la campanita si aún no lo has hecho. Un saludo y nos veremos en el siguiente video.